Hola chicos, chicas, este es el primer vídeo, de verdad no sé cuántos van a salir, de la unidad 2, supongo que unos 3 o 4. Bueno, esta materia es un poco más densa que la primera, la primera era solamente una introducción, era como la historia y definir solamente los formatos raster y vectoriales. Acá en esta unidad son otros contenidos más, un poquito más complejos, ya sea el tema de lo que es la georreferenciación y la evaluación de la calidad en la digitalización cartográfica. Aquí vamos a ver digitalización, en laboratorio dibujamos un poquito, se escribieron en laboratorio 1, al final del vídeo hicimos unos dibujitos, ya eso es parte de lo que es digitalización. Ahora les voy a hablar acerca de eso, ya, así que voy a compartir pantalla, así que vamos a la diapositiva. Bueno, vamos a hacer una media hora, las cápsulas cortitas, para que no se aburran, y así no pierdan la concentración. Bueno, esta es la unidad 2. Estos son los contenidos que vamos a ver. Son pocos, ¿sí? Porque son títulos generales, porque claro, vienen unos temas metidos entre medio, sino esta cuestión se llenaría la diapositiva de temas. Vamos a ver digitalización cartográfica, método de digitalización cartográfica. Yo creo que esos dos temas tal vez lo alcancemos a abarcar en este vídeo, ¿ya? Y georreferenciación lo vamos a dejar para otro, yo creo, ¿ya? Estimadores estadísticos que se ve generalmente lo que es el RMS, ya que es un estimador que me permite evaluar la calidad de la cartografía que estamos generando. Bueno, aquí les pongo el tremendo texto. La idea es que claramente se ahorra en el estar anotando, le esté dictando en clase habitualmente, yo simplemente les dejo ahí, así no se fracturan la mano cuando lo hacen de manera presencial. Bueno, entonces la definición como está ahí, la cartografía, ¿cierto? Viene a representar de manera simplificada, a través de objetos o de formatos rasteros vectoriales, entidades del mundo real, ya elementos, construcciones, la topografía misma, la orografía, ya sea las montañas, los lagos, la vegetación, todos los elementos que estén plasmados o estén existiendo, ¿cierto?, en el mundo real. Y esto se logra a través de esta representación, ya sea en plano o de manera digital, ¿ya? Puede ser, no sé, poner un CAD, dibujar todo eso y representar esos elementos, o de manera, un plano en papel, un plano impreso, antiguamente un plano hecho a mano, ¿ya? Todo esto conservando las proporciones, ¿cierto?, tal como se ve en la realidad, ¿cierto? Y bueno, todos los factores de deformación que tiene a causa de la felicidad de la Tierra también se ven ahí involucrados. Entonces, la idea de la digitalización cartográfica es tomar esta documentación porque vimos que en la unidad 1, las fuentes de información provenían tanto de la topografía, la geodesia, la teledetección, la fotogrametría, etcétera, etcétera, y entre ellas estaba aquí la cartografía, ¿ya?, y con estos planos impresos, la documentación, propiamente cartografía, pero son documentos los cuales validan la información y los cuales sirven para rellenar las tablas de información que vamos a generar asociadas a las capas, ¿cierto? Entonces, esa información nos va a servir para generar nuestros layers. En ese caso serían layers vectoriales, ¿ya? Y bueno, se toma esta fuente de información y se lleva, como datos externos, se importa y se lleva a formar parte de los layers o raster. Se puede lograr, como dice ahí, a través de un escáner, se escanean estos planos, actualmente los celulares traen, hay programas como CamScanner, no es para hacer publicidad, pero ese programita se puede ocupar y tomar foto a plano. Yo, de hecho, algunos lo he hecho en la municipalidad, aunque claro, teniendo la precaución y el conocimiento de que eso llevan de formaciones, ya, así que igual hay que tener ese conocimiento de que no es perfecto, ya, que hay deformaciones en la toma de imágenes. Y para planos que son muy grandes, las deformaciones son muchas, así que hay que usar escáner bien grandotes, ya, para que así la deformación, porque, claro, uno toma la foto con el celular y se generan deformaciones a los extremos, ya, se va estirando la imagen, a pesar de que uno la tome bien arriba, bien centrada y dice, ah, esto viene en el ángulo, se generan deformaciones similares a las que ocurren en fotogrametría, ya, ahí cuando les pasen ese ramo van a comprender ese tipo de deformaciones, las mismas que hace el avión, ya, pero en este caso, en chiquitito con un celular. Y peor aún si toman la foto de forma lateral, ¿cierto? Ahí van a ver que su plano va a salir como con perspectiva, entonces ahí tenemos otros problemas de deformación, así que no es tan perfecta la cosa. Bueno, entonces esta digitalización cartográfica se logra tomando estos planos, escaneándolos y generando así formatos raster, los cuales se van a utilizar después para digitalizar sobre ellos como si fuera un calco, ya, en el video del laboratorio yo me puse a dibujar los terrenos como si fueran, es como calcando, ya, delineando donde está la pared que divide un terreno con el del vecino. Esa es la idea de la digitalización cartográfica, no solamente digitalizar las casas, las viviendas, sino todos los objetos de interés, puede ser la calle, puede ser un río, un lago, todo lo que nos interese plasmar de manera vectorial. Ya, entonces acá hablamos de lo que es las entidades gráficas, que vimos en la primera unidad, es punto, línea y polígono, ya esas tres son las más básicas, y con esas tres entidades tenemos que valernos para representar la cartografía, ya sea, por ejemplo, los lagos, podrían ser representados por un polígono, porque los lagos son cuerpos que tienen una superficie y un shape de tipo polígono, vendría a bien representar ese elemento, ya. Un grifo, por ejemplo, es bien representado a una tapa por un punto, ya. Elementos que a altura se vean como objetos puntuales, van a ser representados por punto y así sucesivamente objetos alargados, como los cables, las tuberías, pueden ser hasta los ejes de calle, pueden ser representados por polilíneas, y así sucesivamente todos los objetos van a ser llevados a su expresión mínima en un formato vectorial. Ya, y obviamente esto lleva asociado la creación de una tabla de atributos, la cual puede ser llenada y nutrida con la información que aporte el que está generando la cobertura, y tenga los antecedentes, la documentación o el conocimiento para ir completando la información, y así no sea simplemente una raya o un punto en el espacio. ¿Ya? Ahí, bueno, hago una mención a una cosa que dice la digitalización de objetos tiene asociado un error de apreciación del profesional, esto suma al error y precisión propios de la ortofoto, E, I, o el plano escaneado, ¿ya? Esto no es perfecto, ¿ya? Cuando se mide en terreno, como sabrán si han tenido topografía, me imagino, hay un error de cierre, por ejemplo, el cual estadísticamente se reparte entre todos los puntos para así compensar, ¿cierto? Y se reparte este error entre todos para que sí que es la cosa más o menos equilibrada, ¿ya? Y el error va a ser algo imposible de hacer desaparecer, ¿ya? Aunque la medición le salga cero, es porque dos errores se compensaron, ¿ya? Siempre, nunca va a ser perfecta la cosa, y más adelante va a haber ese tema con los estimadores estadísticos. Entonces, está ese error siempre presente, lo único que podemos hacer es disminuirlo a través de mediciones más precisas, ocupar instrumentos que posean más precisión, y así teniendo cuidado con errores humanos también. Esa es la única forma de solamente mitigarlo, pero no, jamás va a desaparecer eso, siempre va a estar. Como geomensuarios y profesionales del área de la medición tienen que tener eso siempre presente, que no va a salir nunca perfecto, siempre va a haber un error. Y nuestra misión es achicarlo. Entonces, la digitalización no está libre de eso, o sea, cuando usted está digitalizando, ya está metiendo ahí un error al trabajo. Si recuerdan, en la diapositiva 1 había unas imágenes que estaban con una resolución, ¿ya? Hay unos tremendos píxeles que no se veía nada, y poco a poco, gradualmente, a medida que iba achicándose el píxel, iba el digitalizador, ¿cierto? O en este caso, usted que estaba viendo la imagen, iban, podían empezar a definir qué era una casa, ¿cierto? Con pasto, arbolito, todo eso. Ya, habitualmente, las imágenes no vienen así de perfectas. Vienen cosas más pixeleadas que a veces nosotros debemos digitalizar, pero no podemos ver bien. Entonces, tenemos que estar apostando a que por ahí está el objeto. O sea, si yo les pasase, por ejemplo, la imagen con más mala resolución, o una resolución intermedia, yo les dijera, ya digitalicen la casa. Ustedes no van a poder definir bien dónde empieza la casa y dónde empieza el campo, porque está tan pixeleada la imagen que ustedes simplemente van a estimar, y ah, en esa estimación ya hay un error. Entonces, ahí puede que esté más para allá, más para acá, pero nunca tan corrida como un kilómetro, ¿ya? Siempre va a haber un rango de precisión, un rango de error, ¿ya? Y ese error es el que debemos controlar, ¿ya? Así que eso se refiere a esa última frase en la diapositiva, que hay un error de precisión del profesional. Bueno, la digitalización de estos elementos debe hacerse de manera que sea congruente con lo que están representando. Por ejemplo, enfocamos en el sector urbano, que legalmente una casa, o la pared de una casa, limita con otra, y están pegadas, ¿cierto? Eso, por un lado, legal y real, deberán estar bien unidos los nodos de ambos elementos, que es un polígono, como lo vimos en el laboratorio, y se ocupaba de una herramienta que permitía la unión de estos nodos, que era SNAP, ¿cierto? Y claro, por un lado, estamos representando bien lo que es la realidad, la realidad tanto legal como en la práctica, ¿cierto? Que están las dos casas pegadas unas con otras, y además, una cosa de los procesos que se van a hacer en el futuro, análisis topológicos, y de otras funciones que me permiten encontrar polígonos vecinos unos con otros, para hacer, por ejemplo, funciones de, que me permiten encontrar el vecino de quién es quién, había otro, en un proceso de rasterización, me acuerdo, donde se transformaban en muchos rectángulos, tengo una grilla y la quiero pasar a raster, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero, hay procesos que requieren que estos elementos estén pegados unos con otros, entonces, esa es una de las cosas, a veces no necesariamente tienen que estar pegados unos con otros, por ejemplo, no sé, por dos lagunas que pasan a, o algún elemento geográfico natural, que, no necesariamente tiene que estar pegados uno con otro, sino que es así naturalmente, así que, esa es la idea de la digitalización, que tiene que ceñirse a la realidad tanto legal, real, y cuidar que, en cuanto a procesos topológicos, que son las relaciones entre esos objetos, no entorpezcan, quizá, algún proceso en el futuro, ya, entonces, ahí la convención de herramientas SNAP, que ayuda en estos casos, objetos lineales, ríos también, deben ayudarse con este tipo de herramientas, por ejemplo, un río, que, cierto, tiene una manera de fluir, cierto, y si usted no la une, no une bien las polilíneas, se está diciendo que el río está cortado, por ejemplo, en algunos análisis, las calles también, en el futuro, en Geomática 2, vamos a ver una herramienta que se llama Network Analyst, que requiere que estas líneas estén bien conectadas unas con otras, ¿ya? A menos que la calle, claro, esté cortada, y sea un pasaje sin salida, ahí, claro, va a estar bien, ¿ya? Pero, si no es así el caso, si usted sabe que la calle continúa, y aunque estén separadas milimétricamente, ya se genera una discontinuidad y en el proceso va a mostrar otra realidad, otro análisis del cual no es. Bueno, ahí tenemos entonces un pantallazo de una cartografía vectorial, ya la había puesto en otra diapositiva, me parece, en la cual están representados a los predios que son estos rectángulos, ¿cierto? Bueno, figuras poligonales, las áreas verdes, vienen a ser las plazas, soleras y ejes de calle, ¿ya? Noten que acá están con nombres las calles, están los textos, ¿ya? Esa información está inserta en la tabla de atributos de esta línea azul que vendría siendo la capa de ejes, ¿ya? Ahí el profesional que trabajó esto le inventó un campo, le metió la información y así es posible que yo al pinchar uno de estos segmentos me aparezca el nombre de la calle y quizás si lo exijo un poco quizás me aparezca las numeraciones iniciales y finales, los largos, el ancho de la calle y otro tipo de información, ¿ya? Esta tablita que se ve acá, esta ventanita no es una tabla completa de atributos sino que es solamente una ventana de información de un solo registro, de una sola de las propiedades que se pinchó acá con un clic y me apareció aquí esa información que está relacionada. ¿Ya? Esto es topología Ah, bueno, lo que explicaba, ¿ya? Aquí está, si es que las palabras se las lleva el viento, bueno, están grabadas aquí en video, pero puede que se les olvide, ¿cierto? Aquí está escrito eso, si lo quieren repasar. Lo mismo que les decía acerca de la relación, ¿cierto? que es espacial que están entre los objetos. Así que, bueno, no me voy a explayar mucho a estar expresado a lo mismo. Y todo esto, esta ciencia de las relaciones entre los objetos, quién está al lado de quién, quién se conecta con quién, o está cerca de alguien, o de algo, eso es la topología, ¿ya? Una ciencia que estudia la relación espacial matemática entre los objetos, ¿ya? Y es bastante una de las bases que sostentan las herramientas en los SIG, ¿ya? No solamente lo vectorial, ¿ya? Porque aquí he hablado y todos me dicen, ah, es vectorial, ¿no? Es vectorial y raster, en raster también existe la topología, pero vamos a ir poco a poco metiéndonos en este mundo, ¿cierto? Sepa que existen en los dos sistemas, en los dos formatos, existe la topología, ¿ya? Claro, los píxeles son quién es vecino de quién, ¿ya? Y también se generan otros tipos de relaciones, por ejemplo, dependiendo de los valores del píxel, puede ser que uno tenga más valor que el otro, y ahí se genera una relación, pero vamos poco a poco, ¿ya? Bueno, eso era, esto fue lo que era la digitalización cartográfica, ¿cierto? En resumen, viene siendo como el traspaso, ¿cierto? De la información tanto documental, puede ser planos o documentos, libros, información que está tabulada o escrita, y los planos que vienen siendo la parte gráfica, ¿cierto? Y esto, todo esto yo lo llevo, lo digitalizo, lo transformo de papel a archivos digitales, vienen siendo las capas layer, a eso que está ahí, ¿cierto? Pero, ¿cómo hago esto? ¿Con qué herramientas se hace esto? ¿Ya? Podría hacerlo a pulso, mirando así, de a poquito dibujando, eso es bastante impreciso, ¿cierto? Entonces, esto se hace, esta es una de las maneras de hacerlo, que es bastante más antigua, ¿ya? De hecho, cuando yo empecé a trabajar, había una de estas cosas, ¿ya? La verdad, no sé si sigan existiendo, pero, dejémoslo como parte de la historia, quizá en algún momento usted vaya a trabajar y haya algo de esto, ¿ya? Es una mesa digitalizadora, es una mesa bastante grande, si conocen el formato cero, supongo que sí, si han tenido dibujo de ingeniería, es más o menos de ese porte, quizá un poco más grande para poder colocar otro elemento alrededor del plano, ¿ya? Es una mesa de madera y posee una especie de mouse, ¿ya? Que la pueden apreciar ahí, me parece que eso es una especie de bobina de cobre y él, la persona encargada que está digitalizando el plano, toma el planito y lo pega acá, ¿ya? Quizá con un poco de scotch para dejarlo fijo, y esto se conecta a través de, en esa época era un cable con un chuve serial, ¿ya? Este viejo, no sé si existieran todavía estas mesas, quizá ahora sean USB, si las hacen, y esto se conectaba a un computador, ¿ya? Entonces, el profesional lo que tenía que hacer era trazar el plano utilizando este mouse y dibujando, y este mouse estaba relacionado con el computador, o sea, en el computador también había un puntero de mouse que estaba sincronizado con los movimientos que uno hacía acá en la mesa, y así de esa manera iba dibujando la cartografía, claramente uno establecía, yo lo hacía en AutoCAD, ¿ya? Ahí, se me corrió esto, ahí, lo hacía en AutoCAD, ¿cierto? En AutoCAD se establecían las coordenadas en las cuales iba a quedar, de todas formas, si quedaba más, se podía posteriormente desplazar, ¿cierto? Y georreferenciar eso y escalar el cat, ¿ya? Entonces se empezaba a dibujar la figura digitalizando toda la línea tal cual como lo hicimos parecido a lo que lo hicimos en Laboratorio 1 y de esa forma quedaba hecho el dibujo, ¿ya? Esa era toda la ciencia, ¿ya? En actualidad ya no está esta mesa, la mandamos para otro lado porque yo la verdad terminé con dolor de espalda, era bastante incómodo trabajar con ella, porque, claro, ahora donde trabajo hay un escáner, entonces yo dije, pero, ¿como un escáner mejor? Porque es más cómodo, ¿cierto? Te pasan en plano, lo digitalizan y se pasa a un formato autónico, que es el siguiente tema que viene ahora, porque acá, claro, lo bueno de esto es que, claro, uno digitalizaba y se vectorizaba inmediatamente, ¿ya? No pasaba por un raster como es el escáner, ¿ya? El escáner es un paso más, como lo vamos a ver, acá directamente pasaba del papel a un vector que vendría siendo un cat, y yo creo que hay demás que podría haber existido o se podría haber vinculado con un shape, ¿ya? Con un formato en plataforma SIG, ¿ya? Lo que pasa es que esto tenía unos drivers y esos drivers eran compatibles con AutoCAD, ¿ya? Pero es bastante antiguo esta cosa, ¿ya? Eso, eso es la, lo que ya se menciona acá, que esa es la ventaja, se pasa inmediatamente en formato vectorial, ¿ya? Y nos lleva intrínseco el problema de que pasara a raster y ahí se suma un error y después pasa a la vectorial y ya viene con más errores en la, en el camino, ¿ya? El siguiente, entonces, uno de los otros métodos de digitalización cartográfica es con escáner, ¿ya? Esta cosa que ven ahí es un escáner. Por acá se mete el papel, ¿cierto? Y sale y se deposita acá con una, ya está listo el digitalizar el documento. Esto va conectado a un computador el cual tiene un software, un software adaptado, ¿cierto? Para este escáner, viene con, ustedes venden todo el pack, ¿cierto? El software y el escáner. Incluso el que está donde yo trabajo viene con un monitor acá y desde el monitor se controlan las funciones del escáner, ¿ya? De hecho, es un escáner ploter y con pantallita, es súper top, ¿ya? Y ahí uno controla el formato, por ejemplo, puede salir PDF, TIFF y otros formatos de salida. Ya, yo los pido en TIFF porque obviamente eso yo lo puedo abrir con el con el ARG, ¿cierto? Otro software que utilice. porque el PDF no se puede abrir hasta donde yo sé en ARGIS, ¿ya? Si no, habría que el PDF transformarlo con un software de una impresora virtual y de ahí transformarlo a un formato raster, ¿ya? Mejor, no, mejor hacerlo a TIFF inmediatamente. El TIFF es un formato como el JPG, como el GIF, que es posible abrirlo con el Paint, si es que tiene cierta, si es que no está, no es un geotiff, por ejemplo, que esa cosa ya quizá no habrá con Paint. Así que ese es el formato habitual, el TIFF. Ya, estos escáneres son grandotes, quizá tendrán, tendrán un poco, un ancho un poco más chico que el frontis de un auto y por ahí se meten los planitos y se empieza a a escanear, ¿ya? Ahí claramente se mete el plano impreso. Les recomiendo utilizar una resolución de unos 300 dpi, ¿ya? Esa es la resolución, el tamaño de cuántos en una zona, en una área, cuánto va a cuántos puntos van a expresar, ¿cierto? La imagen, ¿cierto? Porque si estos dpi son más bajos, va a salir muy pixelada y después va a ser mucho más difícil en cuanto al proceso de digitalización, la identificación de los elementos, ¿ya? Con 300 dpi es bueno, si usted le empieza a colocar más dpi, no sé, 1200 y así subiendo el número, la imagen va a quedar demasiado pesada y probablemente el computador se les pegue, dependiendo del plano que estén trabajando, puede llegar a una imagen, no sé, de 300 megas o más, ya, si tiene un computador viejito, probablemente se les va a quedar pegado. Con 300 dpi es suficiente, ¿ya? bueno, más que nada eso, también vamos a hacer un ejercicio con los dpi, los cuales voy a ir explicando en el laboratorio, ¿ya? para sacar ciertos cálculos. Esto, en apariencia, parece un plotter, pero el plotter es más, como más grueso, ¿ya? Esto no tiene un soporte para el papel, si se dan cuenta, es solamente como una especie de piano, ¿ya? Un teclado. Este es el plotter, ¿ya ven? que es más grueso, para contener las tintas y contener el rollo de papel, ¿ya? Esto ya es un, es como una impresora gigante, ¿ya? Es muy costosa, esa que está ahí me parece costar unos 4 millones, bueno, en su época, ¿ya? Pero siempre van sacando problemas de producto y vale más o menos tener esos precios, ¿ya? Y ahí, bueno, no tengo mucho que explicar acerca de un plotter, es como una impresora gigante, salvo que esta, claro, puede imprimir formatos a cero y quizá un poquito más grande. La mantención es costosa, por lo menos donde yo trabajo está esta cosa y está en este momento estancada porque le falta tinta, le falta un cabezal y bueno, hay otros temas de mantención de otros departamentos que no nos, bueno, esos son de laborales, ya, pero no voy a, ahondan mucho porque esto es público, ya, y bueno, eso es lo que es el, los plotters, ya, por ahí va a salir su cartografía, ese es el producto final, en otros ramos le van a pedir hacer esto, yo les voy a, cuando ustedes hagan sus trabajos, yo les voy a, claro, pedir que me hagan planos en formato PDF, o formato, sí, formato PDF, yo quiero que hagan planos grandotes, ya, y para evaluar si van a quedar buenos, ya, así, y más encima que ahora estamos en estos tiempos que difícil que me, si es que se pudiera me trajeran el plano físico, ya, así que con formato PDF le hacemos un favor a la naturaleza, ya, y ahí yo veré si está bien armada la cosa, ya, y, bueno, estamos acercando la hora de término, ¿cierto?, para que no se vayan a quedar dormidos, me voy a dejar un poquito encaminados a lo que es la georreferenciación, ya, y yo creo que en otro video vamos a ahondar en este tema, conceptualmente es fácil, pero tiene sus cosas complejas, ya, como vienen de cero, me imagino, no han tenido cartografía antes, me imagino que deben tener conceptos de proyecciones, conceptos de geodesia, ah, bueno, si han tenido geofísica, probablemente conozcan el tema del geoide, el tema del elipsoide, esos conceptos, ya, bueno, para terminar este video, la georreferenciación, entonces, es la asignación de coordenadas a un elemento, coordenadas de mapa, para que estas puedan ser para que este elemento pueda ser localizado, cierto, en un sistema de coordenadas global y absoluto, y además toda la cartografía y los alrededor de estos elementos quedan todos localizados, cierto, y de manera proporcional, cierto, a un sistema de coordenadas absoluto, ya. por ejemplo, en laboratorio vimos una cartografía, yo la había mostrado, cierto, que era de la costa, si aquí no recuerdan bien, bueno, supongo que sí, si vieron el video, y claro, la cartografía de la costa estaba en cierto lugar, cierto, en el espacio en blanco, que no, obviamente, no hay ninguna referencia ahí, está todo en blanco y solamente vemos los cerros y un agua, bueno, el mar, cierto, pero cuando vimos la imagen de la ortofoto, que era de la Florida, ahí comprendimos que hay una distancia entre ambas, ambos lugares, ya, y una distancia proporcional, cierto, a lo que uno podría esperar en lo que es en la realidad, cierto, incluso si medimos con una wincha, bueno, una wincha en la plataforma, cierto, en la realidad es bastante complicado, vimos que había como unos 100 kilómetros más o menos, lo cual, sí, en la realidad se cumple, claro, en línea recta, cierto, no las curvas que tiene el camino, entonces vemos que hay una relación espacial que tiene coherencia, ya, porque distinto hubiese sido que yo hubiese cargado esta ortofoto y claro, tengo las curvas, cierto, de la costa y todo eso, cargue la ortofoto y pum, fechante encima, se coloque, se implace, encima de la cartografía los cerros, cierto, entonces ahí hay una incoherencia, cierto, pero como la fluencia está malo, cierto, yo mido, no hay nada, cierto, cero distancia, entonces ahí podemos decir que eso no está georreferenciado, porque no se cumple esta, esta, ¿cómo se llama? ¿cómo debería ser, cierto, en la realidad? ¿ya? Entonces, la idea de la georreferenciación es tomar todos los elementos y yo, por ejemplo, mido otra comuna, la, no sé, pues Quintana Nueva queda un poco más arriba, San Bernardo un poco más abajo y así van a ir cada elemento emplazándose en este sistema de coordenadas, ¿ya? Ahí se estableció un sistema de coordenadas en común, ¿ya? que vendría siendo el que vamos a utilizar que se llama sistema UTM, ¿ya? Entonces así todos los elementos, todos los lugares u objetos que están, que desean ser representados deben y bueno, y van a ser representados en este mismo sistema, un sistema en común que es un sistema de coordenadas absoluto y van a quedar plasmados en sus posiciones tal cual como se ven en la realidad, ¿ya? Y claro, esto tiene unidades métricas que estaban en metros, por ejemplo, si quieren meter el sistema UTM está en metros, claro, está proyectado esto y todos solamente van a quedar emplazados en esas posiciones y se pueden medir y van a dar las medidas de acuerdo a cómo son en la realidad con su error cierto asociado, el cual no va a ser mucho, la idea es que no sea mucho. Así que esa es la idea de la georreferenciación, ¿cierto? Ahí se habla que generalmente, bueno, debería ser así que toda la información que se trabaja en los SIC debe estar georreferenciada para poder hacer estos análisis. Hay análisis que requieren que tengan un sistema de proyección para sacar algunas áreas, hacer algunas mediciones, ¿cierto? Se requiere que tenga una unidad métrica al menos. De esta manera los objetos van a caer de una forma predecible, ¿cierto? Si yo, como les digo, si yo coloco, no sé, una comuna, si pongo Arica, ¿dónde se espera que caiga Arica si tengo la Florida acá, la costa acá? Se espera hacia el norte, ¿cierto? Entonces ahí va a aparecer porque está georreferenciado, ¿cierto? Se espera que caiga ahí. Si no está georreferenciado va a caer en cualquier lado, en coordenadas 0,0. Es otra cosa que también vamos a ver en el próximo video, las coordenadas que esto adquiere en función de la proyección que se esté trabajando. ¿Ya? Entonces, en resumen, la digitalización cartográfica permite el traspaso de información de planos o documentación que está en papel, puede ser, hacia un medio digital y archivos digitales que son almacenados en un computador, por ejemplo, o en una nube, o en un celular, no sé. ¿Ya? Vimos lo que eran los medios de digitalización, métodos de digitalización, que era la mesa digitalizadora, era uno, por ejemplo, era el escaneo, que actualmente yo utilizo eso. También puede utilizarse en cuanto se llama celulares, pero, claro, tiene su problema de que la imagen no va a quedar muy ortogonal, ¿cierto? Va a haber deformaciones. El escáner hace el barrido, ¿cierto? De manera bastante más ortogonal, pero, bueno, igual va a tener sus deformaciones, pero con el celular es como tomar la imagen desde un avión, ¿cierto? Va hacia el nadir, otro concepto que hay que ver también. Va a quedar perfecto, ¿cierto? Pero a medida que la imagen se va separando hacia los costados, se va deformando, aunque no va a ser mucho tampoco, pero hay deformaciones. ¿Ya? Ese era el escaneo, ahí vimos también después de producir esta cartografía, el plot de ella es como la parte salida, ¿ya? Pero al tener un parecido con el escáner, ¿cierto? Yo decido incluirlo igual para que no se confundan. Y, bueno, terminamos con el principio del fin, ¿cierto? Viene siendo la georeflexión que lo vamos a ver en el próximo video. ¿Ya? Así que eso, chicos y chicas, nos vemos en el próximo video.